¿Cómo es posible que en esa boquita vivan mil mentiras? No puedo contigo si se me desarma por una sonrisa Ya tantas veces mi corazón se ha derrumbado Con tus mentiras, con tus caprichos vivo engañada Y tú me vienes, me vienes, me vienes Y yo te sigo siempre a la corriente Un día dices que sí, que no Y me destrozas el corazón Y tú me vienes, me vienes, me vienes Y yo te sigo siempre a la corriente Un día dices que sí, que no Son tus mentiras, corona de espinas Que llevo en mi frente Miénteme Miénteme Y tal vez un día serás yo para siempre Miénteme Miénteme Son tus mentiras, corona de espinas Que llevo en mi frente Miénteme Miénteme ¿Cómo es posible que en esa boquita vivan mil mentiras? No puedo contigo si tú me desarmas con una sonrisa Ya tantas veces mi corazón se ha derrumbado Con tus mentiras, con tus caprichos vivo engañada Me miento, me miento, me miento Y yo te pido siempre en la corriente Un día dices que sí, que no Y me destrozas el corazón Me miento, me miento, me miento Y yo te pido siempre en la corriente Un día dices que sí, que no Son tus mentiras coronas de espinas que llevo en mi frente Ménteme Ménteme Y tal vez un día serás tío para siempre Ménteme Ménteme Son tus mentiras coronas de espinas que llevo en mi frente Tan vente de espinas que llevo en mi frente Ménteme Muchas gracias, gracias. Muy amables.